Es triste ver los pobres resultados del último mundial de pista para Colombia. Se acercan los Juegos Panamericanos en Lima y Juegos Olímpicos en Tokio y es crítica la situación pues no hay un proceso deportivo que respalde unas aspiraciones altas. La Federación Colombiana de Ciclismo sabe del problema y su responsabilidad y por eso trabaja con urgencia para recuperar el terreno perdido en los últimos cuatro años. La selección Colombia de pista entró en curva descendente y la Federación trabaja para que no toque fondo. El recurso aquí es económico y que también las ligas del país trabajen la pista. La Federación no quiere perder tiempo y falta poco para que se confirme al nuevo entrenador del equipo. Cuando se firme este contrato con Cristiano Valopi. Y para que el proyecto deportivo tome vuelo tienen que trabajar de la mano de la Federación Colombiana de Ciclismo, Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano. Nosotros manejamos desde el punto de vista la federación, la parte técnica, la parte operativa de ciclo olímpico, la maneja el Comité Olímpico y digamos que la ayuda económica viene del gobierno de Coldeporte Nacional. Otro tema por resolver tiene que ver con la suspensión provisional de Fabián Puerta. Creo que va a salir en mi concepto, por las pruebas que se han presentado fehacientes de la actuación de Puerta con este tema, va a salir bien librado. Otra gestión en la que se trabaja es en la incorporación de Fernando Gaviria para los eventos del ciclo olímpico. Estamos en ese camino con Emirates para que nos lo presten. La selección Colombia de pista tiene claro el proyecto deportivo y se espera que para los Juegos Panamericanos se conforme un equipo de peso para pedalear por buen camino.